Ruta de la pasión Calatrava Un espectáculo que trasciende el ámbito religioso para escribir una de las páginas más sentidas del campo de Calatrava Ritmo, luz, color, aromas, fervor Calles repletas de gente Más de 50 cofradías y más de 20 bandas de cornetas y tambores crean esta explosión de emociones donde lo sacro y lo profano se funden hasta plasmar una de las celebraciones más singulares de España La reminiscencia de las soldadescas del barroco recreando al imperio romano se instala en las estancias de las casas Calatravas Hasta 500 miembros de las compañías romanas pueden sorprender al viandante por las calles de Bolaños Almagro Aldea del Rey Granátula o Moral de Calatrava Los tambores marcan el ritmo de los pueblos haciendo vibrar hasta los cristales Ritmo y color se mezclan además en las escenografías de la pasión especialmente en el prendimiento Sí lo digo y aseguro que va a ser crucificado Hay un hombre llamado Jesús de Nazaret ¡Renderle! Y también en la sentencia o en la caída Que no toquen las trompetas ni redoble los tambores Está muriendo la vida Hay dolor de mis dolores La procesión del silencio tiene su referente en Pozuelo de Calatrava donde se acompaña con el vía crucis penitencial Mientras que en Calzada de Calatrava persiste el toque de la bocina llamando a silencio Con un sonido bronco que recuerda al del bajón se mantiene una tradición enraizada con las trompetas dolorosas del mundo romano La escenificación del prendimiento es uno de los elementos más relevantes de la ruta de la pasión Calatrava En Aldea del Rey comienza con la venta de Judas Y con un beso nos señales a tu maestro ¡Prenderlo! Y los armaos alzando las picas al toque de tambores y cornetas con marcha de ataque acceden a la imagen de Jesús para prenderlo Los armaos de moral de Calatrava tras leer el parte Acabo de recibir un parte del emperador César que el hombre que esta mañana andábamos buscando se encuentra en el huerto de los olivos hacen prisionero a Jesús rodeando su cuello con una cuerda Granátula de Calatrava conserva el llamado canto de la sentencia dictada por Poncio Pilatos que en boca de un penitente rememora la condena a muerte a Jesús de Nazaret En Valenzuela de Calatrava destaca el encuentro entre Jesús Nazareno cargado con la cruz y su madre bajo la advocación de la Virgen de los Dolores El juego de las caras un juego de azar y tradición Cuando las dos monedas alfonsinas de cobre se encuentran suspendidas en el aire resistiéndose a caer todas las miradas se dirigen al cielo esperando el desenlace La única fiesta profana que se celebra en Castilla-La Mancha durante el tiempo de Cuarespa Las cuatro hermandades de Torralba de Calatrava escenifican el entierro de Cristo Bolaños de Calatrava recrea la victoria de Cristo tras su crucifixión representando su resurrección en los actos conocidos como la caída o aleluya Tras ella los armaos ejecutarán el caracol la estrella y el molino El caracol o caracola que realizan los armaos en diversas poblaciones es otro de los símbolos más representativos de la Semana Santa Calatrava Esta forma de marchar tiene una simbología que representa las tinieblas y el caos tras la muerte de Jesús La procesión de la soledad destaca por la sobriedad del luto de sus mujeres tocadas con la clásica mantilla de blonda o mantilla almagreña Todo esto y mucho más es la esencia que hace de la Semana Santa Calatrava un claro ejemplo de religiosidad popular que despierta un interés turístico único Ruta de la Pasión Calatrava Fiesta de Interés Turístico Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!